Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Luigi Si estamos con Luigi aquí en el mundo 2 Recordemos que habíamos llegado hasta el castillo intermedio He ido a la caseta y tengo la pluma para volar Así que no hay ningún problema Vamos a ver, tenemos la pluma A ver Vale, perfecto, cuidado Dispara esta, se cae o que es lo que hace Fuera, quieto Bien, y bien Aquí arriba, no, no puedo subir Hay algo en el techo, cuidado Y... Vale, fuera, perfecto Salto y cuidado Vale, este hay que cargárselo Fuera A ver Y... quieto aquí Vamos más rápido, 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 rápido Quieto A ver, y... ahí está Este nada Este nada Y este... ¡Otra pluma! No están plumas aquí por todos lados A ver, que salga el fuego bien Y... fuera ¿Hay fuego aquí? Sí Y otra vez... ¡Uh! Vale, la quieres liar Ahí está Perfecto A ver Ahí vamos Perfecto Y... fuera Cuidado que se baja Que se baja Que se baja Dale, 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 dale Bien Quieto aquí Vale, bien Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y... ahora aquí Quieto Vale, quieto Aquí no te da Aquí no te da el fuego Ahí está, bien Y ahora aquí A ver Se va para allá Y... fuera Se va para allá Y... Chet point Vale Vale, nueva pluma Vale, ya nos dan disparos Ya solamente nos dan plumas ¡Qué pasada! Bueno, venga Vamos a entrar A ver A ver, que por aquí Y... fuera, 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 fuera Eh... ¡Ah! Digo, ¿cómo paso para allá? Maldita sea A ver Bien Vale, no puedo porque me quema Salga el fuego Y... Ahora yo Ahora yo, ahora yo, ahora yo Quieto aquí A ver Vale, 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 vale Ya Aquí Bien Vamos a ver No Quieto aquí Ahí está Digo, va a salir el fuego Vale, ahora sí Y ahora aquí Vale Aquí no me quemo Perfecto Y ahora aquí Cuidado Cuidado Vamos Bien Pasamos bien Este fuera Vamos, vamos, vamos Bien Quieto aquí Y... Y ahora aquí Y ahora Me quedo aquí A ver ¡Wow! Esto va a ser complicado A ver, vale Y vale ¡Ah! Me mata Vale Es más complicado De lo que parece Es más complicado De lo que parece Venga, vamos a entrar Bastante más complicado Porque ahora tengo que jugar Con el tiempo Para pasar A ver Cojo ahí la pluma Y aquí me daban otra Perfecto Así llevo dos Quieto Ahí está Vale, dos plumas Bien A ver Hay que jugar bien Con lo de subida y bajada Ahora Cuidado Vamos, vamos, vamos Y vamos Bien Ahora salto Quieto aquí Vale, vale, vale Salto Y ahora aquí A ver Quieto aquí No A ver Dispara Vale, bien Lo que me permite Estar aquí Y este Saltar aquí Y este Saltar aquí Bien Ahora este por aquí Salto por aquí Cuidado Perfecto Vale Vamos bien Vamos bien A ver Quieto aquí Quieto ahora aquí Vale A ver Calmado A ver Dispara Bien Así que ahora yo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quieto A ver Vale Hay que hacer ahora Así Y así Vale, ya está Pasamos Pero este no era ¿No? Creo que no Creo que no era este Fuera A ver Con calma Ahora ahí Vale Sí, sí, sí Vale Me dan La pluma de nuevo Vale Estoy aquí Estoy aquí Vamos a ver Que nos enfrentamos Aquí Nos enfrentamos aquí Vale Eso Por ahí mismo Así que no pasa nada Quieto aquí A ver Calmado Vale Por aquí ahora No No Que me da Quieto Sabía que me iba a dar Vale Espérate Ven para acá 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 Y Ahí está Ya está Vale Conseguido Y nos hacemos grandes Vale Hecho 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 Maldita Se ha exaltado Encima de él Cuando era todavía Forma de pincho Y he perdido Una de las plumas Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque mantenía Otra de las plumas Así es que Bastante bien A ver Vámonos Conseguido El castillo De la mitad Y Vale Nivel normal No es punto rojo Así es que Podemos entrar Vamos a ver Que nos depara este Oh my wow Que es el oh my wow Vale Espérate Que no sabía Si podía No sabía Si podía matarlo Vale A ver Con calma aquí Que dispara Que recuerdo Es esto A ver Y Fuera Quiero que toque bien Agáchate Vale Y Fuera A ver Vale Salto aquí Vale No está en disparo Pero no sé yo Si el disparo aquí Sería bueno Porque Vamos mejor Con el salto A ver Vale Ya está Salto aquí No hay nada Ah pues sí Porque puedo matarlos Fuera Madre mía No llego ¿Verdad? A ver No llego Eh Si No No Ah En serio Creí que podía estar aquí Pero no Vale Fuera Fuera Ahora aquí Ahora aquí Fuera Vamos Vamos A ver Cogemos esta Lanzamos Fuera Vale A ver A ver Que va a ser por aquí Vale Ahí está Ahí Cuidado Vale Está ahí Ahora por ahí Vamos Vamos Fuera Conseguido Y Fuera Que hay ahí Otro Madre mía Es que son rapidísimos Vale Checkpoint Genial Vamos Y Vale Es disparo Lo que nos da Cuidado A ver Vamos Me he cargado algo No sé que era No Me dio Me dio Maldita sea A ver No 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 He perdido todo aquí A ver Quieto aquí Quieto aquí Y ya está Vale Mira Hemos perdido todo ahí A ver Quieto aquí Te vas a enterar ¿Dónde está ese? Que viene por ahí disparando Vale Fuera He perdido la pluma Yo quería llegar la pluma todavía A ver Lánzala Bien Y salta por aquí Salta por aquí ¿Viene alguno más? Hay un disparo ahí No 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 Fuera Es que eso era increíble Vale Oh Qué difícil es eso Vale 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 Eso es complicadísimo Eso es complicadísimo A ver Vale No tengo ni seta Así que lo que me va a dar Es una seta Maldita sea Vale Vamos a ver Salto Vale Se cae Perfecto Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Fuera Y ahora aquí Y ahora No Es que saltan muy rápido Vale A ver Por aquí Es que saltan súper rápido Son rapidísimos No me da tiempo de saltarles encima Y encima la tortuga He caído encima de la tortuga Maldita sea Vale Vuelvo a entrar A ver Vale 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 Ya sé por qué era esto así Ya sé por qué era esto así Maldita sea Vamos Salto Y salto Bien Y salto Y ahora dispara Bien Y salto Perfecto Nos quitamos esas de encima Y salto Y fuera Vale Y vale A ver Ahora aquí Y salto largo Vale Vuelvo a saltar Bien Ahora por aquí Ahora está Fuera Vale Vamos Y estaba nada Es que estaba el final aquí Maldita sea Estaba nada Me han matado justo Justo cuando estaba ya llegando Buah Qué pasada Cuando estaba justamente llegando Es cuando nos han matado Vale No pasa nada Es que somos pequeñitos del todo A ver Vale Vamos a una pirámide No sé si esto tiene salida secreta o no La pirámide Puede que tenga salida secreta Lo que pasa es que la pirámide No nos enseña cuando tiene salida ¿Y esto qué pasa aquí? A ver A ver Y a ver Nada A ver Es para arriba Aquí Quieto Aquí nada Una seta Vendría genial Vale Vale No se ve nada No se ve nada Por favor No se ve nada De nada Es que no se ve nada ¿Cómo lo hacemos si no se ve nada? A ver A ver Quieto aquí Vale Quieto aquí Vale Vale aquí Y ahora aquí Y ahora aquí Y ahora salto aquí Bien Vale Ahí está la maldita seta Uy que la pierdo Cuidado Vale aquí A ver Paso por aquí Quieto Paso por aquí ¿Cómo os llego ahora ahí arriba? Y esa puerta Eso se cae Vale Es aquí Quieto Ahora aquí A ver Salto Salto Nada Salto 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 Que viene otro por ahí Cuidado Vale Por aquí nada A ver Cuidado Salto largo Bien Quieto aquí A ver Con calma Salto Salto Quieto Vale Esa P Es para el otro lado A ver Quieto Por aquí A ver Vamos con calma Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Aquí Vale Era para esta Vale Pero ahora no puedo bajar por aquí Tiene que ser por aquí Vale Ahora puedo entrar en esta Esta puerta A ver que tiene esta puerta Una salida secreta o algo Esto no es el principio No Uff Vale Esto es complicado Esto es complicado Porque no se ve nada De nada Y no sabes ni donde Estás saltando Encima Es que encima No sabes donde Estás saltando Quieto ahí A ver Ahí está Y ahora Salto aquí Y ahora Salto aquí Bien Y bien Nada Ahora por aquí Este vamos aquí Aquí estaba la seta A ver Quieto aquí Vale Y salto No, no llego Vale Salto Ah Me he dado Vale Quieto aquí No puedo coger esa puerta Puedo ir Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí A ver Nada 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 Y salto Por aquí ¡Wow! Le he liado Vale aquí Vale Y nada Ahora aquí Sí Ahora aquí Vale Salto 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 A ver Quieto ahí Vale Aquí está esto Pero entonces Si cojo esto Y me entro por la puerta ¿Qué pasará? A ver ¿Qué pasa si entro por esta puerta? Vale Voy como a otro sitio Bien A ver Vale Vamos como a otro sitio Ah pero no puedo sacar a ningún lado A ver Ah vale Esto es para coger esto todo Y ya está Vale 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 A ver Aquí me dan seta Genial Vale 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 Aquí consigues la seta A ver Vale Hay que entrar por aquí Y a ver Esto es el principio del todo Esto es el principio del todo A ver Cuidado Salto Bien Vamos 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 Que si es el principio del todo Dice A ver Quieto aquí Nos dan disparo ahora Y Ahí está Cogito Bien Vamos Vamos Y ahora aquí Quieto Con calma Salto A ver A ver No Se tiene que echar para acá Si no se viene para acá No puedo yo pasar Ahora vamos por aquí Quieto Vale Esa puerta es la que hay que coger Vale Ahí está Salto A ver Hay que hacer un salto largo A ver Quieto ahí Salto por aquí Baja 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 Salto Bien A ver Ahora vamos por aquí Sabemos que hay que coger esta parte de aquí A ver Ven para acá No Vale Es que no me podía hacer otra cosa Salto Quieto No te muevas Corre 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 Que viene Y... vale Y... vale Y quieto A ver, quieto ahí A ver Ahí está, bien Vale, y entramos por aquí A ver, hemos entrado Con calma Vale, bien Quieto A ver Este aquí también Este aquí A ver, caigo por aquí ¡Uah! Casi me mató ¡No! A ver, ¡no! Quería hacer el salto encima de él Para que me ayudara a subir Y no he podido ¡Waah! Vale, 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 vale Venga, vamos a hacerlo otra vez ¡Uf! Todo lo que tengo que hacer de nuevo ¡Madre mía! ¿Por qué me he dado encima de la tortuga? ¡He saltado para darle! Vale, venga, vamos otra vez ¿He saltado para darle? ¡Maldita sea! A ver, quito ahí A ver, quito ahí A ver, quito aquí Quito aquí A ver, quito aquí Este aquí Vale Y vale Quito por aquí Aquí estaba La seta Es que está oscura del todo No se vi nada de nada A ver Vamos Quieto por aquí Calma de un lado No, hay que hacer esto Ahí está, bien Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Aquí Cojo esto por aquí Nos vamos por aquí Cuidado Y ahora esta aquí Aquí, aquí, aquí A ver Vámonos Vale Salto de nuevo Y salto para arriba Y ahora aquí Vale, no voy a coger el disparo Y ir directamente con la pella A ver Aquí Y ahora salto aquí Y ahora salto aquí Vale Le he dado bien A ver Y a ver Si voy por aquí Ahí está Vamos Y Entramos Vale Ya estamos dentro A ver ¿Dónde está? Vale, salto Paso Voy por aquí Era aquí Ahora aquí Bien Ahora aquí Ahora aquí Bien Vale Sube Perfecto Con calma Vale Hay una puerta ahí Que no sé si es esa la que tengo que ir Y ahora aquí Un trampolín Uff Esto está siendo muy complicado A ver Vale Esta es la P Entonces Aquí Me voy por aquí Por aquí A ver Déjame pasar Déjame pasar A ver Cógela Ahí está Ponla ahí Ya está Vale Bien Con calma A ver Si voy por aquí Es que no sé si me mato Vale Vamos bien Vamos bien Y A ver Entro por esta otra puerta ¿Y dónde va esto? Hay más todavía Aquí hay otra P A ver Uy Quieto Uff A ver Uff Uff No Vale Ah vale Que puedo venir por aquí Uff Hay otro ahí A ver Ven para acá Ven para acá Quieto A ver Aquí hay otra puerta Ahí hay algo arriba A ver No No hay nada Creí que había algo Pero no No Ni nada Vale Entramos por aquí Ya está Uff Vale Me hago grande A ver Que complicada Ahí está Vale A ver No voy a conseguir La vida aquí Vale Vale Este Este era súper complicado No se veía nada Una pasada Una pasada Oscuras total Mira que juegos Que juegas a oscuras Pero no No Este era una pasada Aquí sí que no se veía Nada de nada Vale A ver Vale Tocaría el castillo Pero vamos a dejar el castillo Para el siguiente episodio Es que Ese ha sido Me ha encantado Me ha encantado Jugar a A lo que es La pirámide Esa Totalmente a oscura Sin saber bien Donde está saltando Ni nada Bueno chicos Dejamos el episodio Por aquí Dejamos el episodio En el siguiente episodio Haremos el castillo Del mundo 2 Y ya llegaríamos Al mundo 3 Una pasada Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y esperadme En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete!